Angelitos, estoy súper contenta con la nominación a los Latin Grammys con Bolero como mejor disco del año. Estoy... ¡Uuuh! ¡Ay, Dios! ¡Amor! ¡Ay, no, yo no puedo decir amor porque me hacen memes, pero el punto es que... Ángel Aguilar competirá por dos Grammy Latinos. Ante ello, su esposo Cristian Noal no dudó en pronunciarse al respecto. Es de conocimiento público que se dieron a conocer las ternas para las diferentes categorías de los Grammy Latinos. Así, Ángel Aguilar recibió dos nominaciones, una Disco del Año por la producción titulada Bolero y otra por Mejor Canción Regional Mexicana con el tema, por el contrario, esta última fue en colaboración con su hermano Leonardo y Becky G. La cantante no dudó en presumir este nuevo logro. Gracias eternas a la Academia de los Grammy Latinos. Bolero no es mío, es de todo el trabajo, esfuerzo y cariño de todas las personas involucradas, Disco del Año. Ni en mis más grandes sueños. Gracias por tanto, gracias por todo, ¡qué locura! Escribió Aguilar en su cuenta de Instagram. Pede gracias, gracias, gracias por la nominación junto a mi querida Becky G., Leonardo Aguilar, por el contrario. ¡Que viva la música mexicana! Gracias por el arte. ¡Que viva el bolero! La reacción de su esposo Cristian Nodal no se hizo esperar y se le dedicó un lindo mensaje. ¡Qué orgullo amor, felicidades! Bien merecido, mencionó en la publicación. Además, el intérprete del tema, de los besos que te di, puso una historia con esta información y la palabra, ¡qué orgullo, felicidades! Y agregó un emoticón de corazón lleno de fuego. Los internautas también se pronunciaron a este nuevo logro de la hija menor de Pepe Aguilar. ¡Merecidísimo! Esto es el resultado de tanto trabajo y esfuerzo que pones cada día, como cuánto pagarán para que siempre gane, felicidades Ángela, bolero es una joya, ¿cómo es posible este suceso, si suenan más sus polémicas de pan y ni que sus canciones? ¡Ah, sí, perdón el dinero todo lo compra! ¡Qué buena noticia ya eres ganadora! ¡Felicidades! ¿Cuánto pago el papá Aguilar? Y qué raro no he escuchado ni una sola canción, fueron algunos comentarios de los usuarios. Esta nominación es un nuevo motivo de celebración para Ángela Aguilar quien también llevó a cabo su boda con Cristian Nodal.